Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Cenente y Venus para este periodo. A las personas que siempre me apoyan, que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas, gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no pueden estarle acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, yo quería estarles recordando a las personas que me veían por primera vez, que pudieran estar siguiéndome en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto, junto con estas lecturas vas a estar encontrando las lecturas mensuales, que las voy a estar subiendo pues junta con estas lecturas. Y recordándote que estas lecturas son generales y no son personales y no te puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, pues muchas cosas se pueden cumplir en este periodo o después. Las personitas que se quisieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto, los únicos que vas a tener la garantía que te estás comunicando conmigo, lo sacas de este canal. Recordándote, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estar también, si te gusta todo lo que tú vas a estar oyendo, pudieras estar haciendo alguna donación a través de Patreon o a través de cualquier tipo de mis cuentas, Patreon Soluciones Místicas o cualquiera de mis cuentas que están en link en el detalle del canal. Aparte de todo esto, recordándote que mis datos de contacto los vas a estar encontrando donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, Acuario, lo primero que yo estoy viendo es que viene para ti una sorpresa del universo y hay algo que está como en proceso de gestarse. Yo creo que te vienen cambios maravillosos, yo creo, Acuario, que algo que estaba enlentecido es como que se empieza a mover. ¿Sabes como algo como que estaba como estancado? Vamos a suponer que tú esperabas por una casa, vamos a suponer que tú esperabas por un trabajo, que tú esperabas por un amor, porque no habla de que eso está manifestado en otros planos y que ya está a punto como de manifestarse como en tu vida. Te veo que los ángeles te van a estar bendiciendo de una manera muy especial. Habla de que a través de sueños tú vas a estar recibiendo muchos mensajes y muchas revelaciones. Vamos a suponer que tú estás deprimido, que estás deprimido. Vamos a suponer que tú estás preocupada o preocupado por una situación, pues a través de tus sueños, los ángeles te van a estar poniendo respuestas. Los ángeles te van a estar poniendo, aparte pues de todo esto, como si fueran las posibilidades de nuevo éxito y de nuevas oportunidades en tu vida. Fíjate que veo que por medio de una persona que te pueden estar presentando te llegan muchas bendiciones. Acuérdate que hay veces que pensamos que los ángeles tienen dos alas, pero no siempre. Hay personas que son humanas, ¿ok? Completamente y que pueden ser ángeles en tu vida. Entonces pues yo veo que a ti te presentan una persona que te va a estar cambiando tu vida por completo. Esto puede ser un médico, esto puede ser un asesor, esto puede ser alguien espiritual, yo no sé. Pero hay alguien que te cambia como tu vida por completo. Te veo mucha suerte con el número 3, con el 73, el 93, el 41. Y habla de que vas a estar en una reunión que te van a estar abriendo como las puertas de una manera maravillosa. Es muy posible que personas que tú conozcas a través de todo lo que viene siendo, como tu círculo social, te abran muchas las puertas como laboralmente, económicamente o incluso amorosamente. Porque veo como que te presentan una persona que te cambia tu vida. Así que eso está maravilloso, me encanta. Vamos a ver, mucha suerte con el 77. A ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo la bola de cristal. La espada de San Miguel está saliendo aquí. Habla de que una persona mayor puede estar como cambiando tu vida. Yo te veo que te tienes que cuidar mucho el estómago. Pero habla también de que un santo que se llama San Elías te va a estar como protegiendo mucho. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo las puntas de cuarzo. Bueno, pues yo veo que te puede estar doliendo como mucho la espalda, que te puede estar doliendo como mucho la cabeza. Pero también te veo la oportunidad de tú abrirte tus caminos y conseguir una casa nueva o conseguir un carro nuevo. Ok, porque te veo pues esa llavecita ahí y evidentemente que eso además de abrir caminos o de aperturas de caminos pues tiene que ver con tus nuevos proyectos. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los dijes consagrados. Pero primero vamos a estar viendo el abre caminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos con más, entonces vamos a seguir con todo lo que viene siendo. Lo siento mucho, pobre cuarzo. Vamos a seguir con todo lo que viene siendo los dijes consagrados. Por favor, revelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, te está saliendo la rosa de oro. Esto significa que vienen para ti nuevas oportunidades económicas. Te está saliendo el signo de la paz. Esto significa que viene paz y tranquilidad para ti. Así que vamos a fumarnos todos la pipa de la paz. Pues, si a ti te gusta la pipa, pues, eso va a estar como maravilloso para ti. Te sale todo lo que viene siendo el planeta Saturno, me parece que es así que se llama, ya ni me acuerdo. O es Júpiter, I don't know. I don't remember, I'm really sorry, I'm so hungry. Yo estoy grabando 36 videos y todavía ni siquiera sé por cuál voy. Así que, bueno, el planeta que tiene los aritos alrededor, ese es el que te está saliendo en amarillo. Yo creo que ese planeta, pues, te va a estar como trayendo mucha prosperidad. Te está saliendo la mariposa dorada, que habla de una transformación maravillosa. Y te está saliendo todo lo que viene siendo la llave florecida. Eso significa que se van a estar abriendo caminos de amor. Bueno, seguimos adelante con todo lo que viene siendo la lectura. Vamos a seguir con el tarot renacentista. Vamos a ver, Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Te viene una gran oportunidad por tu medio social. Recuerda que te dije que te van a estar presentando como un ángel. Hay alguien que te ayuda a prosperar y que te da la solución a algún tipo de problema que tú tengas. Para mí tú consigues un dinero, o consigues una salud, o consigues algo muy merecido. Habla de que te viene mucha prosperidad y mucha abundancia. Hay una persona que te ayuda a salir de tus situaciones y de tu estancamiento. Es posible que pienses en un viaje, es posible que pienses en todo lo que viene siendo caminos abiertos. Pero también cambios muy positivos con todo lo que viene siendo una persona del elemento de aire. Géminis, Acuario o Libra, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Bueno, definitivamente una persona mayor con mucha sabiduría te llega a tu vida. Esta persona pues puede estar siendo como responsable de que tú puedas llegar a tener una gran ayuda, tanto económica, como de salud, como de sanación, no lo sé. Tienes que tener bastante cuidado con las habladurías. Eso va a estar un poquito pesado para ti, pero tú no te preocupes que lo vas a superar. Habla de que puedes estar firmando como un documento que te puede estar dejando mucha prosperidad y mucha abundancia. Bueno, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver, Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, en el corte de tus cartas, mi amor, el amor está en el aire. Definitivamente vienen cambios muy positivos para ti. Cuando vienes a ver, pues te llega una nueva persona que te va a estar enseñando el significado del verdadero amor. Ay, mi amor, deja que te amen. Bueno, pues habla de una gran alegría que viene como por tu casa después de muchos problemas que viviste. Te puedes estar mudando o pueden estar viajando por ti o tú puedes estar viajando por una persona. Habla de que puedes estar preocupado o preocupado por todo lo que viene siendo tu economía, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver, Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Definitivamente te sale un éxito y una fortuna o una alegría por algo que tiene que ver con dinero, ¿ok? Así que no te desesperes si tú estás pasando por una situación muy negativa económicamente. Vienen cambios muy positivos para ti. Habla de muchas habladurías. Habla de un mal pensamiento de unas personas que te lo tienes que quitar. Pero tú no te preocupes que la abundancia te llega por medio de tu casa. Habla de que tienes que tener cuidado con depresiones. Que tienes que utilizar la mente a tu favor y un gran amor largamente esperado llega a tu vida que ilumina tu vida por completo. Bueno, yo no sé, pero viajan a verte o tú vas a estar viajando a ver a una persona. Y si tú te estás yendo de vacaciones, déjame decirte que te va a llegar el amor. Así que cuando vienes a ver, mija, aunque sea el watchman del hotel en donde tú te estás quedando. Ustedes, bueno, para los que no son dominicanos no entienden lo que es un watchman. En inglés, un guardia de seguridad se dice watchman. Entonces nosotros como somos dominicanizados, americanizados, es como que nosotros cambiamos de inglés a spanglish. So, en mi país, a los watchman, que son como los guardias de seguridad, le decimos watchman. Así que acten que sea el tigre de la seguridad del hotel en donde tú te estás quedando. Olvídate que va a querer contigo, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Paciencia, tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Ahora, ahora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no asciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno, pues entonces seguimos adelante con todo lo que viene siendo. La moneda consagrada, vas a hacer una pregunta, Acuario, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. Los dáditos, bueno, pues el día dorado o la hora dorada va a ser 4, día 4, 4 de la tarde o 4 de la mañana. Vamos a ver el día más positivo. Va a ser el 3, ¿ok? So, 3 de la tarde, 3 de la madrugada o día 3. Signo más compatible va a ser Acuario y menos compatible va a ser Sagitario. Números de la suerte 23, 36, 93, 53 y 35. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Salud, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado. Y si es así, por favor, suscribanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Bye, bye. Bye.